¿Tú soy Simon? ¿Qué es eso? Suave, suave Bueno Machuca, machuca Pero es que el hachiz está rico, ¿verdad? Hola, monis ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video Como vieron en mi video pasado Les dijimos que íbamos a hacer pupusas Aquí tenemos a dos salvadoreñas Hola, hola, digan Hola, soy Hitch Y soy de El Salvador Con mi bandera de El Salvador Hola, soy Inés Yo también soy de El Salvador Y hoy vine para comer Yo también, la verdad solo vine a comer Así que las chicas salvadoreñas nos van a hacer pupusas Hoy trajimos la bandera de El Salvador Para representar Y los colores Azul y blanco Y fuimos primero a comprar todos los ingredientes Otra vez, cuando vivimos en Corea Las chicas nos dijeron que Pues no pudieron encontrar muchos los ingredientes necesarios Para las pupusas Entonces, pues Tratamos, ¿no? Fuimos a comprar los ingredientes Y aquí dejaré el clip Estamos buscando maseca Pero no hay en Corea Pero literal, como ven, no hay Nos estocan pupusas de arroz Gustas de arroz Y vamos a improvisar ¿Qué? Es la textura Es como chica 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 Hey, queremos un quesito por favor Pero, o sea, ¿qué queso? Queso fresco Fresco o de mozzarella Mozzarella No hay queso fresco No hay queso parecido al de El Salvador Entonces toca usar mozzarella El queso que están buscando Tiene que ser súper salado Y tiene que tener mucho sabor ¿Por qué no le ponen el sal? Ustedes sigan buscando Nosotros vamos a ir a buscar Chips Porque nosotros nos vamos a cocinar Nos vamos a tener que esperar Y tenemos hambre ¿Vos quedas dulce o salado? No me uses salado Sal Tu amor es como el sal ¿Conocas esa canción? Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Señoras, ¿qué más necesitan? Hola, Nuria, traemos de kimchi ¿Cuándo tienes pupusas de kimchi? ¿Cuándo tienes pupusas de kimchi? De kimchi Sal bien buena y lindo Kimchi quese No hay frijoles natura, oye Entonces nos va a tocar licuar o usar estos Creo que con salsa nos va a tocar ¿Qué es esto? Hot salsa ¿Y ya? Porque literal no tienen nada No tienen nada Pero bueno, ¿ya? ¿Ya? Ok, ya, vamos a empezar Vamos a empezar con los ingredientes Estábamos buscando maseca Pero no tenía maseca Así que decidimos hacer masa de arroz Siento que la textura es lo mismo Similar El queso es lo más difícil Porque no hay queso fresco Entonces decidimos ir con una variedad de quesos ¿Para qué queso? Para la pizza Bueno Pase para la pupusa Queso manzarela Le vamos a echar sal Para ver si me la Y esto, saber qué es Pero estaba en descuento Queso duro Y es queso duro, mira Pues, literal, durísimo Está durísimo Y tenemos... Eso es lo que digo Aceite Aceite porque tiene que estar bien caliente Y hot, hot, hot Caliente Make it hot Y... Caliente Como yo Ajá, ajá, ajá Aquí tenemos esto Que es para chips Nosotros estamos acá para... Para... Distraerla 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 Para los nachitos Pero, pues... ¿Por qué no tratar en las pupusas? Sí Y ustedes saben, como que estamos en Corea Y les queremos presentar algo más diferente Así que compramos... ¡Quimchi! ¡Ah! ¡Quimchi con queso! Pues, lo íbamos a usar para como el curtido Pero como... No necesitamos eso Mejor ponerle más sabor, ¿verdad? A la pregunta Así que vamos a... Vamos a tratar de hacer... ¡Quimchi! ¡Hay que empezar! ¡Ya! Tengo hambre Transición, entre ellas se están preparando No, y pues... Ayer subí mi story Que me dieran tips and tricks Para hacer las pupusas más ricas Subor Y esta mujer, la Inés, me dice Ponerle sudor de la axilita Para ponerle más sabor ¡Sacito! ¡Me asustaste! Va, tú haces la masa y yo voy a asustar ¿Le van a poner estar en el queso? Sí No sé si se tiene que ver así ¿Será que le pongo esa agua? Creo que sí Yo no sé Yo vine pensando que iban a saber qué hacer Bueno, las señoras se hacen pupusas O sea, las pupuseras O sea, lo hacen ver muy... Súper... Fácil Tal vez hubiera invitado a otras salvadoreñas Que en serio saben hacer esto Como que no estamos empezando muy bien, eh Este es el queso Chuga No, pero así es como sale la textura del... Pero está muy suave Creo Suave Suave Dele vivir suave Mira, así es Wow Wow ¡Guau! ¡Usted es kin! ¿Será que está muy abogada? No, 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 así es No, pero hay que poner aceite Este es deluir el aceite Eso me dijeron mis amigos en el comentario The tips and tricks para los que gustan eben Lubricantes Como para que no haya fricción en la acción. ¡Lessy! Ah, no, esta está muy dura. Es porque la estoy machucando. ¡Dura, dura! Como Dadi, ya que digo. Ponerlo un poquito más. ¡No, te iba a abrazar, Dadi! No, sí, sí, sí. La Inési lo está haciendo bien, ¿no? No, espérame, yo también lo voy a dejar. ¡Esperen! Y de ahí, soy muy competitiva. Competitiva. ¡Wow, Inés! ¡Está lente! ¡Wow! ¡Pero Inés! ¡Los apito todo el aceite! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ya está listo! ¡Pam! Parecen panques. ¿Ness me ayudas? Le pusiste mucho queso, ¿sabes qué? Hacerle como una chibolita. Todo para hacerle como una bolita de hielo para nada. Y para servir una queta bien tapada, le damos un spanky. ¡Oh! ¡Spouts! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, mi linda! ¡Miren esas hermosas! Cocinando su pupusa. Yo creo que no suena muy bien decir, están cocinando su pupusa. ¡Ja, ja, ja! No, bueno. Todos los de Salvadorigos entienden, ¿no? Crece. Un poco. ¿Por qué es que mi pupusa no puede salir redonda, ah? ¿Por qué sale así, ah? Creo que le pongo mucha masa. Bueno, ¿sabes qué? Y de ahí la plaza. ¡Está súper dura! Vamos a probar las primeras dos pupusas de queso. A ver, vamos a partirlas así. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, cuidado, cuidado, eh. Mira esa scotch. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¿Qué estás haciendo? A ver, cómetelo primero. Están muy masosas. Están súper masosas. Sabe... Arroz. No, sabe a... Nada. ¡Más sal! Van a disculpar, pero es que... Necesita más sal, gente. No, sí. ¿Más sal? Mucho más sal. Así, cómetelo. Está caliente. Yo también quiero probar. Así. La verdad es que esto siento que sabe más a arepa. Ajá. Si, ¿no es eso que estoy diciendo? Es la harina. Es la harina. Es la harina. Pero necesitan ponerle más algo adentro, porque... Creo que más queso o más... Es que este queso no sabe a nada. O sea, no se olviden de eso. O sea, no se olviden de eso. Más sal. ¡Ah! La salsa. ¡Oh my God! Sí. Hay que ponerlo en la salsa. Es que si le ponemos esto, va a estar bueno. Yo digo que sí. Pero va a estar súper caliente. Mucho mejor. Deliciosos. Sabe a salsa. No más. No quiero hacer malo, pero... Pero es que... Es que como no sabemos... No conocemos las cucuzas. Ya se pusieron más serias las chicas. Al escuchar el review, ya ni nos contestan. Ya están más enfocados. A ver, no están horribles. O sea, me gusta cómo se siente cuando lo masticas. ¿Sabes? Cómo se siente. Tienen que ser más suaves. Están muy duras. Suaves. Suaves. Demones más suaves. Pero es que... De la chica está rico, ¿verdad? Fue como... El baby in the child. Yo seré la perra. Yo seré el gay. Sí. Las cocineras van a estar probando su propia comida. O sea... Está más caliente. No sé. No sabe a cucuzas. No sabe. Sabe más como... Es que la harina. La harina. Pero es de rica o no? Ajá. Es que sí saben como las cucuzas, pero... Le falta algo. No se está mal. Para hacer la primera vez. Ajá. Probemos el... Kimchi. A ver, este es el kimchi. Es algo chueco, la cámara. Bueno. ¿Te enfocó? Ahí está. Uh. Una disculpa sincera. A todos esos que ofendemos. Es... Pero hay muchos saboreños que no pueden hacer cucuzas tampoco. Tienes que... Es un proceso. Nunca he visto una cucuza roja. ¿Qué es esto? Creo que la de kimchi sí va a estar rica. Porque el kimchi es salado. Le va a dar un poquito más de... Escuse más el bucle, por favor. Oui, oui, je suis. Oui, oui, je suis. Oui, oui, je suis. Bienvenidos. Oui, oui, je suis. ¿Qué es eso? Corea, mexica, delicioso, sabrosa, picosa. Je suis boliviano, coreo. No sé si conocen una comida coreana que se llama kimchi chon. Es como un panque con kimchi coreano. No sé exactamente. Como que parece eso, ¿no? Sí. A ver, yo voy a probar la de kimchi. ¿Está bien? ¿Mucho? ¿Cómo está? ¿Mejor? Su pupusa. Mi pupusa va a estar en el fuego. Está quemando mi pupusa. Yo también quiero hacer uno. No creo que están listas para mis pupusas. Machuca. Machuca. Con ánimo. Con confianza. Con ánimo. Con confianza. Ok, ok. No sé qué estoy haciendo. Es que creo que es la masa. No, normalmente la estamos ocupando otras cosas. Es nuestra falta, tu falta de habilidad. ¿Habilidad? ¿Ya te sientes más verdureño? No. La verdad, como lo estamos haciendo con kimchi, me siento más coreana ahorita. Para mí está un kimchi chon. No sé. No vamos a hacer pupusas de frijol. Ya sé cansar. ¿Qué es eso? Frijol. ¿Tú chicas? ¿Tú chicas? Oh, you're close. I'm getting so hot. Ok. ¿Queremos probar las demás? Yo voy a probar la mía porque no creo que quieran comérselo. Vean, esta es la pupusa de G-Moon. Vean la diferencia, por favor. ¿Esa es la mía? Es que cocinaba. No la voy a comer. A ver, pero, ¿ustedes las algodonias están satisfechas por lo que hicieron? Para la primera vez, yo creo que sí, estuvo bien. O sea, son los ingredientes, son los ingredientes. Pero creo que la práctica no estuvo tan mal. No, estuvo mal, a menos. No sabe nada como la pupusa. Pero sí, no sabe la pupusa. Son los ingredientes. Para mí esto me sale con maripa. No. Yo también le quiero poner la salsa. Creo que la salsa le hacen. Pues es que yo no puedo decir nada porque no sé cómo son las pupusas en realidad. No, esto no sabe, o sea, pero nada. Las pupusas, la masa es bien como suave. Suave, suave. Y son bien delgadas. Pero como nosotras no somos tan buenas, la masa queda todo como fritas, clísteras fritas. Y están muy gruesas. Hay un restaurante salvadoreño aquí, ¿no, verdad? No, creo que no. El Toro Boss. Creo que es un café. Y no sé si cerró. Creo que cerró. Bueno, chicos, vamos a acabar con el video aquí. Gracias a ustedes por cocinar las pupusas coreanas. Hay que decir que son pupusas coreanas. Sí. Gracias por ver el video. Les dejaré el Instagram de todos ellos aquí abajito. No olviden darle un like. No olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Los veo muy muy pronto en mi siguiente video. ¡Adiós!